Padre Santo, unidos con familia, Señor, ya ha llegado la hora, Señor, de hacer la Semana de los Padres sin levadura, en el nombre de Jesucristo, Señor, te honramos, Señor, vamos a dar ese pan, Señor, vamos a rechazar ese pan, Padre Santo, para que en una forma voluntaria, durante ocho días, para que tú nos protejas, Señor Santísimo, durante la hambruna que vas a enviar a la tierra, Padre Santo, y también, Señor, a partir de mañana, con ese tipo de harina, vamos a comenzar a hacer nuestro propio pan de aflicción, nuestro pan de sufrimiento, para honrarte, Señor, donde voluntariamente, Señor, como simbolismo a tu obediencia, a ti, Señor, de palabra, nosotros nos vamos a someter, Señor Santísimo, a comer nuestro propio pan de aflicción, para que tú no nos obligues a comerlo después, cuando consigues al resto de las personas que no te obedecen, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, y te honramos, Señor, amén. ¿Qué quieres, Señor, que quieres, holde, Roberts? ¿Qué quieres? So, we're gonna, we're gonna be giving up all our bread, we're gonna throw it, ¿No es en español? Vamos a estar tirando nuestro pan, y lo vamos a echar a la basura, para que podamos ser protegidos por nuestro Padre Celestial, durante la hambruna, que va a enviar sobre la falda de la tierra. Los explotamos para que lo hagan también ustedes Para que puedan estar protegidos De la hambruna que va a venir Tienen que comer pan de aflicción Pan sin levadura Hecho en su casa O hecho con harina Pero debe ser sin levadura Se llama pan de aflicción O pan de sufrimiento Lo tenemos que estar haciendo por 8 días Buscando cualquier tipo de pan Que encuentremos en nuestra casa Y se supone que al final de esos 8 días Ya no va a haber pan Y tenemos que estar reflexionando Que tipo de pecado existe en nuestras vidas Si se lo vamos a dar a nuestros animales Se lo vamos a tirar Para que Dios no mate a nuestros animales Nos vamos a poner también a ellos A observar la ceremonia Para que no nos maten los tiempos de hambruna Que Dios los bendiga hermanos Compartan los videos Youtube Pastor Antonio Alabale Busquen la información en el Terronomio En el libro de números Es llamado a la ceremonia de los panes en levadura Es especialmente importante en este año Porque viene una hambruna para Norteamérica Que Dios los bendiga Amén ¡Gracias!